La diferencia entre Lenín Moreno y Guillermo Lazo es la más amplia de todos los finalistas de la segunda vuelta desde 1978. El candidato de Alianza País lleva al decreo suma 11,25 puntos porcentuales de ventaja. En 1998, Yamil Maguada ventajó a Álvaro Novoa con 8,31 puntos. Rodrigo Borja en 1988 ganó a Abdalá Bukaram en la primera vuelta con 6,90 puntos. Y cuatro años más tarde, Sixto Durán-Ballén tuvo una diferencia de 6,84 puntos frente a Jaime Nebot. En el resto de elecciones, el promedio ha sido inferior al 4%. Sin dejar de mencionar que en el 2009 y 2013, Rafael Correa triunfó en primera vuelta con 30 puntos de ventaja sobre sus contendores.